Hola, vendo este apartamento ubicado en Paitilla. Cuenta con una piscina, dos estacionamientos y área social. El apartamento tiene 200 metros cuadrados. Tiene una cocina moderna con muebles integrados, lavandería y cuarto y baño de empleado. Tiene tres recámaras con sus clósetes y sus dos baños. Si estás interesado, llámame al 6612-8960.